¿Están aquí? No los había visto Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén muy bien ¿Estás mal? Me chupo un huevo El día de hoy, como vieron Un youtuber en Omegle Y bueno, nada más quisiera hacer una introducción porque este video Es el segundo video, como de TikTok ¿Saben? Por cierto, si no me sigues en TikTok No sé qué esperas y debo seguirme Y bueno, los que me siguen en TikTok Sabrán que ahí tengo como una serie De un youtuber, ¿sabes? Que yo agarro la cámara y digo Hola gente de YouTube, eres un novio canal Y así, ¿no? Y bueno, la gente reacciona de una manera muy cagada Y bueno, es gracioso y por eso lo subo ya Y bueno, por eso lo subo a TikTok Tienen mucho apoyo esos TikToks Y luego fue que recibió un comentario y me dijo Oye, mira, ¿por qué no subes estos TikToks A YouTube? No mames Mente de tiburón, güey Ah, y también para que este video no dure, pinches Dos minutos Metí uno que otro clip también de TikTok Que están muy buenos Así que tranqui Son buenardos Así para que se hiciera un poquito más largo el video Y para que quede muy bueno Saben que todos mis videos son muy buenos Y bueno, poco más Además, sigue a mi Instagram Y ya, eh, me dejo con el video Espero que les gusten Espero que se toquen viéndome Esto ya se puso raro Como que hay mucha confianza, ¿no? Y bueno Chao Y ya se puso a mi YouTuber Acá Gol Estoy grabando un video Pim pam A ver qué tal Hola gente de YouTube Empezamos bien Hola gente de YouTube Aquí estoy con los pibes Saludos a mamá Ah, amigos Los pibes siempre son los más capos Ok Ni hao Ni hao ¿Qué quieres decir? Sí, no, sí ¿Ni ne? Sí, yo soy un f*** La pichulita grueza ¿Italiano? Que tenés la pichulita grueza La pichulita grueza ¿Qué v*** dices? Nosotros te chocaban ¿Qué es? ¿Qué es? ¡LUSO DE MIERDA! ¡LUSO DE MIERDA! ¡LUSO DE MIERDA! hoy me voy a volver a pasar como youtuber en omegle así que vamos a ver cómo reacciona a la gente hola gente de youtube estamos aquí con un nuevo vídeo para el canal y la gente de youtube vamos a salir en un vídeo hola gente de youtube estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal el día de hoy estoy en omegle me encontré aquí a jaimito jaimito cómo estás me llamo me llaman jorge apodado el poc boi no Jorge si No mames neta Si wey No mames Bueno No mames neta Si wey Jorge Abraham No mames Si me cagué al chile Porque dije que eras uno de los de tiktok Que adivinaban de donde eres Que fuera de mames Te juro Te llamas Jorge No amigo lo dije así por decir algo Bueno bro nos vemos Ten un bonito día Adios amigo Alguien me explica que mierda acaba de pasar amigo Hola gente de youtube Hola Hola No me interrumpas ¿Por qué me interrumpes? Uy porque quiero Estoy grabando no me interrumpas Eh Bueno ¿Qué pasa hijo de puta? Bienvenido a su nuevo video del canal Estoy en Omegle ¿Qué? Estoy grabando ¿Qué pasa wey? Uy perdonate Uy te interrumpí perdoname Me interrumpiste wey Disculpate Perdona 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 Disculpa Acepto tu disculpa Adiós Muchas gracias Y cada 7 de la paja Hijo de puta Cada 7 de la paja Cabrón Qué asco Qué onda ¿En qué estamos? No pasó nada No pasó nada No pasó nada Muchos falsos Muchos falsos Muchos falsos te quieren quitar de mí Yo lo sé Yo lo sé Yo lo sé Ya Ya En la calle Dicen que es malo el kit Si supieran Cómo es que Me volví así Si llegaste a esta parte del video Comenta refresco de frijol Y te fijo de una Chao ¿Cómo estás? No 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 No